La peligrosa desde Guatemala, señores, la peligrosa. Vengo representando a Guatemala y a todas esas mujeres con mucho mar. Come on, DJ. Here it is. Aguay. Para toda mi gente linda, para todos esos hombres infieles, Aguay. Este es peligroso una vez más. Dijiste que me querías, que yo era la chica de tu vida. Dijiste que me adorabas, que yo era tu chica dorada. Era todo mentira. A mí no me querías, pero amor me fingías. Desfrazaste toda mi vida. Ahora yo estoy viviendo, eres mi vivo tormento. Pero yo a Dios me poniendo, alivié mi sufrimiento. Yo siempre había pensado, que me había enamorado. Que el hombre era perfecto, ese fue mi sufrimiento. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. Cuando me decía el perdión. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. Robesía, hipocresía, hipocresía. ¡Suscríbete al canal!